¿Por qué denunció esto de que esto era una operación que había salido en las cárceles CAI? ¿Qué piensa de la situación de Stornel indagatoria? No, mire, en primer lugar se trató de una operación donde intervinieron muchos, muchos dentro de la cárcel, muchos fuera de la cárcel. Las relaciones, por ejemplo, con Echegaray, Rudy, yo y Igor son muy claras. Estaba dirigido, digamos, por el sector de Cristina La Cámpora. Yo tomé información, anticipé nada más esto, y cuando a nosotros nos llamaron y nosotros recibimos las escuchas, que efectivamente están en ese expediente y en otros expedientes, entonces procedimos a poner todos en manos de la justicia. La operación se cayó. Ahora, Ramos Padilla en realidad se tiene que declarar incompetente porque la causa es de Bonadio y el fiscal es Policita. De modo tal que sostuvimos la causa de los cuadernos que más de un político, no solo los que están en la cárcel, sino empresarios, quieren voltear. Y esta sociedad necesita justicia e impunidad, perdón, y fin de la impunidad. Entonces lo que necesitamos es, yo, no hay ninguna conspiración, este chico es un delirante, yo en su momento lo atendiendo en oportunidades porque la verdad es que nunca nos dio real información, pero era educado, era respetuoso, pero le puede pasar a cualquier periodista. Yo vengo a defender a Damián Santoro porque él es sobrino del que fue juez de las juntas. Claro, yo lo he conocido, Andrés D'Alessio, de muchísimos años, es de una familia conocida, efectivamente este chico es alguien que pertenece a la Cámpora porque estuvo durante Narza y cuando lo investigamos resulta que tiene un enriquecimiento ilícito justamente con Rudy Ulloa, con Marcelo Mayo, con las oficinas esas que tienen en Puerto Madero, pero qué uno iba a pensar en esto. Así que yo defiendo a Pablo Oliveto, a todos los periodistas, no se preocupen. Ramos Padilla ya no sabe qué hacer porque tuvo la operación, incluso en las escuchas dicen hay que prepararme bien porque yo no me quiero jugar, es incompetente, es absolutamente incompetente, no sé qué está haciendo el fiscal porque el juez no se declara incompetente y manda a la causa. Igualmente le voy a pedir juicio político por connivencia, una vez que se verifiquen las escuchas, la connivencia de Ramos Padilla es evidente en la operación de la Cámpora y de todo el grupo de Santa Cruz. A mí me mataron, 12 años me mataron y yo resucité. Y ahora están todos presos. Me falta uno. ¿Quién le falta que está tan insistente con el que le falta? No, me faltan muchos, pero uno... A ver, yo puedo... la conozco y recién acaba de nombrar a un ex chofer de alguien. A un ex chofer. Sí, Aníbal Fernández. Pero estamos avanzando. Lo que quiero llevar a la sociedad es la tranquilidad. Ahora también le pido a Cambiemos que nos respalde. No puede ser que lo único que luchemos contra la corrupción sea lo de la coalición cívica. ¿Usted siente que el gobierno no está luchando contra la corrupción? Mira, conmigo no hay ningún problema porque la verdad es que Dios me haya ayudado siempre y la sociedad y el periodismo. Pero a estas chicas jóvenes hay que respaldarlas. A ver, todo el mundo se borra frente a la corrupción. ¿Cuándo yo tuve compañía para decir lo que dije de Aníbal Fernández y para denunciarlo como autor intelectual del triple crimen que ratifico? ¿Quién estuvo cuando lo denuncié debido en el 2004? No había nadie.